¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya estaba, ya no escuché. Sí, es que él llamó a la... ¿Está miña Marta aquí? Miña Marta, usted escuchó a la persona que se le llamó le puso un altavoz aquí el 4 y dijo que no era así que él no ha comprado y pues el 4 pues tampoco ha vendido nada pero... yo le voy a decir a miña Marta ¿Pueden vender debajo de agua? ¿Qué les cuesta ir con un licenciado? Eso es lo que a mí te me ponen. La gente mañosa tiene su mañosa. Pues sí. Pero cuando le llamó, supuestamente al señor o sea a la persona que le dijeron que había vendido y dijo... ¿Y tu mamá escuchó cuando? Que no tuviera pena y que si quería ella fuera a hablar con él para que no... Y que cuando él fuera a comprar algo dijo que se le iba a venir a negociar con ella, no con él. O sea él no iba a comprar nada va a jodiar. Pero... A veces la gente es bien jodida o sea él nos quiere ver mal también. Y a veces pues nos mete como a problemas. Sí. Porque a mí me parece así como el... al 4 no nos regañamos. Porque está haciendo con usted pero también hay que ser sincero si no fue así también usted tiene que ver primero porque más la verdad también que lo golpee o que algo y usted es nada que ver con el cuate. A ver, doy mi opinión dijo. Es cosa que tampoco me interesa verdad. Pero opino. Tal vez doña Marta reacciona así en ese sentido porque como dice ella... Ya le pasó una vez. No voy a mencionar por qué. Sí, sí. Entonces ella ya está como... Como curada se podría decir. Como curada se podría decir. Como curada con esa espina. Entonces ella ya no confía en él. Ella ya no confía en él. Entonces la confianza se la perdió. Entonces por eso doña Marta tiene razón. Por una parte le doy la razón que reaccione así. Verdad. Sí, la verdad que sí. Pero... Yo no soy nadie para juzgar a las personas porque todos somos humanos dijo y cada quien tiene un mundo diferente en el pensamiento. No, pues y como toda madre va enojada. Peor cuando los hijos se portan malos. Ella tiene razón de tener tanto enojo. Tiene aquí en el pecho hijo y como que si quisiera desahogar va. Sí, hombre. Pero usted no está conforme todavía doña Marta de la parcela. Todavía no. Pero si usted quiere la llevamos a que usted vaya a ver. Ella te ha sido, ¿no? Que la llevamos a ver. Y así usted se da cuenta, va. Sí. Porque... También de los padres que usted habla. Vaya a ver. Ajá. Está bueno. Sí, porque mala... Bueno, si... Si... Si fue así, pues mala la van por el cuate, va. Porque como... Ese Abraham... Eh... Que pues... Es algo que ellos les ha costado bastante, va. Es el patrimonio de la familia. Exactamente. Sí. Y recordate... Y para que venga el cuate y haga cosas que no tienen que hacer. Recuerda de cuánto ellos dejaron... O sea, hasta ellos no se pusieron algo. Sí. Dejaron de comer algo para... Para tener eso. Para hacer sus cosas, ¿no? Exactamente. Y qué va a pasar? Al final le va a hacer del cuate. Porque por ejemplo... Ellos... Este... Marta viene y... Y va a dejar un pedazo a cada uno de sus hijos, va. Y le va a dejar un pedazo al cuate para sus hijos, va. Entonces... Porque lo que ella sufrió, no quiere que lo sufra el cuate, va. Entonces, si el cuate está así... Derrochado, también mala onda, cuate. Yo pues ni que murió mi papá, pues ni yo yo allá abajo. Este día el domingo fui yo que le fui a dejar una veladora. Ahí tengo yo el video, grabé un video. Porque vos tenés que cuidar las cosas de... Yo ni he ido allá abajo. Solo para decir, pues me fui para donde coló y me estuve con él. Hicieron almuerzo, me dieron, pues... De que él murió, ya no he ido allá abajo. El dueño de los hijos me dice, vamos, vamos, ya no voy. Entonces, un día que estaba lloviendo, que terminamos luego de grabar con el cero de almuerzo, Entonces, vamos. Solo que fuimos a ver un lagarto, pues no lo pudimos agarrar. Hasta el lagarto querés vender, pues. Y solo... O vos, chino, o sea, así también habladora, vos. ¿Con esto le vendes a doña Marta? Sí, mala onda. Está jodido allá abajo. Y antes de noche comenzó a alegar una noche. Donde Colón me fui a quedar. Voy a ver quién me va a ir a un cuarto. Me voy a ir. Primero debería de ir a ver y averiguar si es cierto. Entonces, solo se deja de ir a la gente chismosa allí. Sí. Pero hay algo, cuates. A veces la gente lo dice porque llegan rumores. Porque la gente solo de inventar, también a veces no creo que se inventen. Se inventa la cosa. Ajá. Porque tiene que haber algo de que uno menea en la trompa para que se riega el chisme. Sí, lo tiene que ver. Como dice el dicho, va de que cuando se riega, es bueno que piedras lleva. Y como dice el dicho, también es verdad que uno no puede confiar en ninguna persona. Porque digan mi mejor amigo, mi amiga. No, amigos no hay conocidos. Son porque las personas por la espalda le meten el puñal a uno. Y te venden. Sí. Y eso está 100% comprobado porque yo he visto varios casos de muchas personas. Se han pasado. Ajá. Así es. Sí, la verdad es que hay que tener cuidado porque... Sí. Ahí sí que delante de uno dicen unas cosas y por la espalda. En frente le lamben la cara y por detrás le pelan las nalgas. Sí, es cierto. Y eso sí es. Y no solo aquí en la aldea, sino que en muchos lugares. En muchos lugares pasa eso. En todos lugares se ve. Ajá. Entonces, cuates, vos lo que deberías hacer es cuidar el patrimonio de la familia. Porque al final de cuentas es de ustedes. Y si no lo cuidan ustedes, ¿quién más? No va a venir una persona de afuera a cuidar algo que no es de él. Y si vas a vender con tu mamá, pero para comprar algo mejor. O sea, si vas a vender aquí, voy a comprar algo que está mejor. Un ejemplo. Por eso te digo, ajá, que te encuentres tu mamá. Ajá. Mire mami, vamos a vender acá y vamos a comprar acá algo que está mejor. Y está más barato, nos queda esto. Exactamente. Pero si no, cuates, es mala onda. Porque yo lo que siempre he dicho es que cuando uno vende algo y se gasta el dinero, Miren, el dinero, si es bastante, se gasta. O sea, el dinero siempre se va a gastar. Y lo que te quedó es nada más que lo vendiste y te deshaciste de tus cosas. Ya no lo puede recuperar. Ya no lo puede recuperar. No sé qué pensar bien las cosas. Y no sé si doña Marta quiere ir a la parcela a ver. Nosotros no la podemos obligar a decirle, vamos doña Marta. No puede decirle. No puede decirle. Si usted dice, mírame por favor, llévenme. Nosotros la llevamos con mucho gusto. Si usted dice, no quiero ir, respetamos su decisión. Por ti me hace aquí el favor. Quiero ir a... A ver. Vaya, vamos a llevarla y para que la vea y los palos que dicen que se botaron y todo también. El domingo supuestamente se botaron los palos doña Marta. Y cuándo vos botaste el palo, pero así sinceramente, ¿botaste el palo o no? No. No te digo porque solo me fui como a las 10, me fui para el cementerio, fui a dejar unas 4 veladoras a mi mamá, me fui para Andecoló como a mi papá. Y como a las 4 me vienen, me van a acostar un rato, me van a bañar, pues volví a salir, pero al cruce. El domingo estuve a llamar y yo a las 4 y no me contestó. A mí me pidió el número tuyo, de plano para eso era, pero yo estaba en la mañana bien. Sabes que yo me fui a acostar bien luego porque me levanté a las 3 de la mañana. Entonces a mí me dio mucho sueño muy temprano, me fui a acostar luego. Y si me escribió en la mañana, vi el mensaje que quería tu número, pero no sé para qué. Incluso ni siquiera le preguntaba para qué. Si yo le estaba llamando porque necesitaba que le hiciera un favor. Ajá, pues ella iba a hacer un favor, pero pues no me contestó el cuate. Pero sí, pues bueno cuate, la verdad es que ojalá que no estés mintiendo, qué mala onda. Y si no, pues está de llamarla. Sí, ahorita vamos a ir a ver, vamos a llevarla. Para que vaya a desengañarse ella también, va. Porque mira el cuate, si no puede dar tu mamá, tampoco hay que quitarle, va baby. Porque si uno dice que no la lleva a los padres, pues te voy a quitarle. Pero ya el señor habló y dijo que no, que no había comprado nada. No, el señor dijo que no. Y le dijo al... ¿Y el cuate le llamó? El cuate dijo, mira, le decíle a tu mamá que venga a hablar conmigo personalmente, y que no se quiera llegar por la gente. Porque cuando yo voy a comprar algo, no bajo de agua. Mi mamá tiene todos los papeles. No lo va a hacer bajo de agua, porque si yo estoy interesado en el terreno, voy a hablar con tu mamá. Le dijo. O si yo estoy interesado en otro terreno, pero voy a hablar con la persona que es dueño, no bajo de agua. Porque no se le puede decirle. Y yo le entiendo que es la autoridad también. Ay Dios, está feo eso. Y entonces a usted le dijeron eso de la parcela, doña Marta? No, en tierra. Ah, en tierra. El problema viene desde el... El domingo. El domingo. Ajá. El domingo. Ustedes le dijeron el domingo la mañana? Si. Entonces para el cuarto ya no hay entrada aquí. Marta, pero si no es cierto. Si no es cierto que hizo eso. Hay que ver. A ver si están los palos todavía o no están. Si. Si. Pero alguna vez está ahí quien sacó los palos y... Es como ahí en solo en China. Si, es que mira pues... Esa, como se llama? Es raro que se encuentren a todos alrededor. Si. Hay gente va que... O hay gente que dice. Ah, pues vamos a cortar un palo. Vamos para la leña o para postes o algo también. O para remontar ceros. Exactamente. Puede ser también que han ido a cortarlo sin actualización de ellos. Y pues... La gente pues vio que están ahí. O sea que ya no habían usado los palos. Y le vienen a decir a ella también. Hay que ser sincero. Pero por ejemplo que alguien haya visto pues... O tal vez haya alguien ahí. Se le pregunta. Y si dicen por ejemplo a tal persona. El único que llega. Se le va a preguntar a quien le dio permiso. Es que llega el único ahí a ver los chidos. El del tío. El chino. Llega ahí. A ver. Para que se hace todo esto. Para ahorrarnos todos los problemas que están habiendo. Si. Para que quede claro va. Para que no pase otra cosa más grande también va. Si. Porque si también por ejemplo. Doña Marta viene y echa al cuate va. Y tal vez no tiene nada que ver también. Si. Tal vez ella se está dejando llevar por la gente. Por la gente. Y son problemas familiares. ¿Verdad? De ustedes. Pero. Como nosotros pues somos un grupo. Y la otra vez estaban peleando. Se recuerda doña Marta. Ah si. Cuando me llamaron. Ya estábamos descansando. Yo creo que fue. Cuando vino. ¿Verdad? Cuando usted vino. No. Yo no lo encontré. No. Yo creo que. Pero si ese. Estaban peleando. Estaban peleando. Y el cuate me llamó. Y yo solo escuchaba los gritos nada más. Y me vine a ver. Esa mejor que estaba en la casa. Vine a ver. Y estaban peleando. Que le había agarrado un machete. Y que no sé que más quería hacer. Entonces yo hablé con él. Y le dije. Que respetara doña Marta. Ahora cuando acaba de fallecer. Don. Caimundo. Yo creo que ese mismo día fue. Del encierro. Se recuerda doña Marta. Creo que el encierro fue ese día. Y ese día fue. Pues no sé que estaban peleando. Pero yo hablé con él. Y le dije. Que respetara a su mamá. Si. Sea lo que sea. Uno le falta el respeto a otras personas. Pero a sus padres. No. Pero a pelear con la hermana. Entonces. Viene aquel. Le dio un cuchillo. Y se lo tiró. Y se lo volvió a hacer. Ah si. Así es. Entonces dijo él. Se fue para dentro. Ahorita me voy a matar. Dijo. Voy a seguir a mi papita. Y me voy a buscar machete. Que vas a hacerle. Le acasé yo el machete. De donde que me soltaba el machete. Donde yo le pegué el jalón. Fue donde me destrozó. Y no. Todavía cuando yo vine. Tenía el machete en la mano. Y doña Marta. Yo lo agarré. Y doña Marta. Le quitó el machete. No. Si el cuate también. O sea. No sé qué es lo que piensa. Sí. Ajá. Pero en fin. A ver qué pasa verdad. Sí. Sí porque si está feo este asunto. Está jodido entre la familia. Los problemas. Ellos se tienen que apoyar como familia. Sí. Y cabal. Y nosotros estamos aquí. Porque somos un grupo de trabajo. Y a veces damos opiniones. Verdad. Aunque no sea problema de nosotros. Pero siempre estamos acá. Dijo. Para apoyar. Ajá. Y para. Para. Entonces la vamos a llevar doña Marta. Ajá. La vamos a llevar para que usted vaya y. Y se desengañe ahora también. De los árboles que ya dicen que cortaron. Pero también. Tal vez. También hay que. Bueno no ser injusto. Tal vez estamos echándole todo al cuate. Y puede ser que es mentira también. Entonces hay que ver. Realmente. Yo. Realmente yo sí me molesté. Que él. Le levantó la voz a. A doña Marta. Y la oró fuerte. Yo sí me molesté porque la madre. Pues no se hace eso. Pero también. Hay que ver también. Si. Si es mentira. Lo que le están diciendo también. Y solo están provocando problemas. Doña Marta. Porque imagínate. Es injusto. Que le suene aquel. Y pues. Y aquel nada que ver también. Entonces. Pero como le levanta la voz también. Bueno. Todos nosotros nos retiramos. Y pues. Vamos a esperar. Vamos a llevarla.